qué tal amigos bueno acabo de instalar los dos faroles a mi vecina los ferrolux f140 y yo hice un vídeo anteriormente sobre estos faroles entonces quería mostrárselos para ver cómo quedan así que bueno paso mostrárselos con las luces prendidas yo ahora voy a pagar las luces para ver cómo lo ven digamos no una cosa con el uso con la luz prendida de día y ahora voy a pagar voy a pausar el vídeo y voy a pagar las luces pero bueno la idea es esa no son los ferrolux f140 ahora pauso el vídeo y apago la luz así quedan con la luz apagada lo bueno que estos faroles se pueden cambiar la luz de abajo sin tener que abrir ningún vidrio y la ventaja que tienen es que no acumulan ningún bichos arañas esos bichos de la luz ninguno esa es la acumula algo se caen para abajo ven con lámparas de led de 10 watts cada una así que nada que ver con los que había antes bueno amigos espero que les haya gustado comenten suscríbanse y lo que digas es que no se ha siempre en esto de los vídeos siempre se puede mejorar y aprendemos todos así que el único que les pido crítica constructiva adiós amigos hasta el próximo vídeo